Durante todo el mes de abril, la Comuna Ovallina estuvo de fiesta, con una increíble programación que la ilustre Municipalidad de Ovalle desarrolló para celebrar los 186 años de la ciudad. Diversos eventos se dieron cita en el Teatro Municipal de Ovalle para festejar este nuevo aniversario de la Perla del Limarí, que incluye tres importantes montajes teatrales, Nómadas, Los Peces No Vuelan y El Pago de Chile, que cautivaron con sus interesantes historias a los asistentes a cada una de las funciones. De igual forma, la música dijo presente con una emotiva presentación del Coro del Adulto Mayor de Ovalle en su Gala de Voces Doradas y la celebración de los 50 años de vida artística del reconocido creador del twist del esqueleto, Oscar Arriagada, quien hizo bailar a un teatro repleto. Hemos tenido una noche muy maravillosa de recuerdos del tiempo, pero quiero destacar la labor que ha realizado Oscar Arriagada en el transcurso del tiempo. Creo que ha sido un gran artista, ha difundido sus cualidades innatas por el desarrollo de la cultura y eso para nosotros es muy notable. Así que muy feliz de estos 186 años de que le damos impulso, gloria, aires nuevos a los ovallinos. Quienes también llegaron al escenario del TMO fueron ocho jóvenes músicos quienes derrocharon su talento en el Festival de Cantautores Ovallinos. Asimismo, la música y la danza se unieron en un espectáculo que traspasó fronteras con el Ovalle Tango Show, que contó con la presencia de diversas agrupaciones locales y el único ballet de tango escenario en Chile, Valparaíso Tango, quienes compartieron escenario con el ícono joven de la música argentina, Carlos Aviague. El TMO también abrió su telón para dar vida al espectáculo de magia Fantasy Live Show, el cual transmitió diversas sensaciones al público durante 60 minutos de show, en el que se asombraron con ver al ilusionista caminar sobre vidrio, realizar un escape en camisa de fuerza y entre otros grandes números que sin duda se robaron todas las miradas del público. Para mí fue un placer de haber viajado de tan lejos para estar acá en el Teatro Municipal de Ovalle. Fue una experiencia alucinante, el público tremendo. Y bueno, celebrando también el aniversario número 186 de acá de la ciudad de Ovalle, muchas gracias por la invitación y que viva la magia. No, espectacular, fue cosas que nunca hemos visto en esta ciudad. Muy bonito, felicidades al Centro Cultural. En este mes, los campeones del Campeonato Regional de la Corporación de Cuequeros de Chile entregaron en su casa Ovalle el título a los nuevos representantes de la región provenientes de la Comuna de Coquimbo, Melaní Segovia y Marco Piñones, mientras que Yain Villanueva y Pedro Rojas, representantes de Ovalle, fueron merecedores del título de campeones del Campeonato Regional de Cueca Jóvenes del Bicentenario. Por su parte, artistas locales celebraron el Día de la Danza y el mes aniversario de la comuna, con un espectáculo en el que los espectadores disfrutaron de dos creaciones coreográficas colectivas, en las que el color y la imaginación se pusieron de manifiesto. A través de la literatura también se celebró este mes aniversario, ya que se presentó el libro Eventos y Sucesos Notables Ocurridos en la Ciudad de Ovalle, 1890-2015, un texto de investigación que reúne los 18 hitos más importantes de la comuna de Ovalle a lo largo de su historia. La Plaza de Armas se convirtió en el escenario del mega evento, en el cual se premió al ganador del primer lugar del concurso literario Ovalle en 186 palabras, Sergio Contreras Herrera, y se reconoció el trabajo de Yuli Cuello y Gloria Maluenda, donde minutos más tarde se presentó la Agrupación Ovallina, reconocidos a nivel internacional, Son de Amar y una de las más famosas bandas de música tropical en Chile, Mega Apuesta, que hizo bailar y cantar a los miles de asistentes a esta fiesta. De igual forma, por primera vez el humor llegó al mega evento aniversario, y lo hizo por todo lo alto, con la aplaudida presentación de León Murillo. Y hoy día lo pasé increíble, de hecho no me quería bajar, quería puro seguir, y la gente se comunicó, me hablaba, había alguien en el público también que me tiraba tonteras, yo se la devolvía, pero todo el público siempre cómplice, lo pasé muy bien, excelente, felicitaciones Ovalle, porque son una gente encantadora. Sin duda, un mes lleno de entretenidas actividades, que hizo disfrutar a toda la comunidad, en la celebración del 186 aniversario de Ovalle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!